¿Vienes o no? Bueno, ya. La chica no quiere venir. Que se rinde. Que al final sí viene, dicen. Antes de ir por el hotel, que entiendo que es la idea principal... Y este... Venenoso. Raro. No puede ser nada roto aquí. Una antena aquí rara de... De cosas raras. ¿Qué es lo que lo demora? Ya debería estar aquí. No sé de quién habla. Yes. Si quieres ir al coliseo, tienes que montar ese... Este plantillo volador. Este ovni. Creí que era una puerta. Entiendo que la idea es ir al coliseo. Pero antes vamos a... A no ir al coliseo. Me parece que mi nieto recientemente se unió a algo llamado la pandilla de niños. O como sea que se llama en español. Desde eso, tengo ese sentimiento raro de que... Está desaparecido. De que algo está desaparecido. De que las cosas desaparecen de la tienda. Hmm. Nada de importante. Los ignoramos. ¿Ustedes no son los protas? Oh no. Nos encontraron. ¿Cómo sabes quiénes somos? Eso pensé. Eso es de las cosas más fáciles. Los prank kits. ¿Pueden ir a entregar estas partes a la casa de Nick? ¿Quién es Nick? Me pregunto yo. Pero espera. Solo digan la net que es de Per. Él entendrá. La casa de Annette es la que ya que... Tiene una antena muy... Que gira. Ok. Es donde estaban esperándolos. Supongo que esas partes son las que hay que ir a... Entregar. Todo lo que viene primero aquí, ¿no? Oh no. Venus. ¿Qué está ocurriendo? Este es el más malo. Bueno, un par de ratones, se dice ahí. Aparentemente se perdieron. Nascour. Así se llama. Así se llama. Nada que preocuparse. Los encontraremos y los vamos a agarrar a golpes. Literalmente dice eso. La prioridad es distribuir los Pokémon Bala Onda. No lo olvides. Y por ti, Eyn. No soy yo. Es el profesor malo. Apresúrate. Que pueda desarrollar los Pokémon Shadow más rápido posible. Ese revés. No voy a hacer nadie. Bueno. Aquí ya está. Parece Maariva. la idol mala onda y el sefirote esto me recuerda a que en pokemon peleitas me dieron un nuevo pokemon shadow después de casi 10 años sin un poco como en shadow nuevo el mewtwo shadow buenísimo por cierto me encanta me compré el juego nada más para tener la carta de miedo de shadow permiso tengo la mercancía ajá ajá adentro luego mejor la versión de la switch tan malo como la versión de wii o sea no no es malo no es un mal juego bueno es un poco así no bla 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 nada importante aquí los plán kits es el yen y yuki no en serio míralo por ti mismo voy a hablar con la niña es como un sueño hecho verdad yo soy mec los prank kids unimos a los niños de lugares lejanos de pueblos lejanos hago que robar aquí esa gente como que me conoce pero no sé quiénes son soy nit sec y pileta me contó hace que los lo que hicieron ustedes entregaste las partes eso es de per genial todo lo que necesito para los prank kids se reúnan de nuevo te explicaré hace un poco nosotros de alguna manera perdimos el acceso a los prank kids supongo algún tipo de comunicación o algo así crezamos que hay algún tipo de señal que nos está interfiriendo probablemente es cosa de venus pero con este coso que nos diste vamos a mejorar ese problema una vez que se mejore todo vamos a hackear a los a los malos porque jaja los loles nada que robar nada que robar vámonos de aquí supongo que toca ir al coliseo o no o espera tienes hablando la niña si puedo ojo te puedo dar mi número no no comento nada al respecto el espía lo encontramos espía espía donde donde mira ahí enfrente del leador finalmente encontramos un espía vamos a ver si es cierto déjenme ir es un prank y testa hay ahí de me chance volví problemas técnicos y sigamos y me estoy ahogando En fin Atrapaban a alguien No sé quiénes sean Quítate niña porfa ¿Quiénes son ustedes? Si son turistas Están estorbando Bye bye Un momento Ustedes dos Ustedes no son De por aquí ¿Verdad? Lo sé Vieron a rescatarlo ¿Verdad? También son espías Uy por fin le atinaron Un ledian Y otro bicho Ojo No puedo dejar No puedo dejar a Ombren Porque el bicho Es super eficaz Contra ombren ¿Verdad? Me confundió Sigo Sigo Mucho pedir El bicho es físico en esta generación Si no mal recuerdo Bueno, pues ya Directamente no vamos a poder pegarle al Volbeat Pasa todo el rato esquivando todos los ataques El Legend tiene aparte un montón de vida Nos toca ahí poco a poco Hasta que nos maten a Aquilava Pasa por hablarle a la tipa esta La pude haber ignorado Y esto no me va a ocurrir Vientos De un Flame Will no creo matar al Ledian, ¿no? Y si se muere, pues F Ya nos da igual, sinceramente, conseguir al Ledian No queremos un Ledian en el equipo No específicamente hablando, por supuesto ¿Qué fue eso? ¿Rodio simple? ¿Rodio doble, quise decir? ¿Rodio simple es otro cosa? Eh Mucho pedir, aparentemente Ah, lo voy a matar No me compensa Bueno, lo voy a intentar matar Si, si Signal Bain Wow Tiene enjambre y no me di cuenta Ay, que lava Solo tú pides contra dos Pokémon tipo bicho Es bicho volador, ¿no? Volbeat Digo, el otro, el Ledian Pienso que el rayo es super eficaz, ¿no? ¿También? Spinarack Vamos a intentar capturarlo Ponga nada para quitarnos de encima Igual, Spinarack es más rápido que Quagsire Así que no creo que lo pueda matar En caso de que atrape realmente con la Pokabula Es una, es un Ledian ¿Cómo vas a fallar Con una Ultra Ball A ese rango de vida? Bueno, pues adiós Quagsire Bien hecho Toca volver a... Uy Nightshade Me faltaba Me va a matar el siguiente Por si me hacen Focus Detección Me protegí del Supersónico Vamos Vamos a tratar el Ledian Ya, Ledian, bye No me interesa tenerlo en el equipo Bien Tremenda Blaze La cosa es que no le puedo hacer nada Bueno, soy más rápido Confusión Debería matar No, creo que lo mate Pero es super eficaz No, porque es veneno Ya, es piñera No mata Pero es más rápido Fluffy Y con el rayo Hay que volver a curarnos Hoy no No vamos a volver a curarnos Ay, no Ha dado así Gloom Mataron a Espeon ¿Por qué no salió a Espeon a combatir? ¿Cuándo moví? ¿Cuándo moví a Espeon del equipo? Del principal equipo Bueno Está bien para que lo desgaste Y luego lo pueda matar El Espeon Paralizador Ok A Meditit Por si Meditit está medio muerta ya Así que Nos da un poco igual Ya está Adiós Meditit Estuve bien Porque al menos tanqueó Un 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 paralizador Claramente lo podemos intoxicar a un Pokémon veneno Así que bueno Saibin y para su casa los dos Imagino que los tres van a ser veneno Así que Uy No sé qué decía Previene que cambie No ¿Cómo saltan todos los tres usan? Rápido Y lo más Vale Ese puede ser Me parece que se lo puedo imaginar Creo Si es bicho puro Aquí en Paralizador Pues se va a Paralizador También él Porque Le faría que Paralizador Al otro A Umbreon Sincronía de Espeon Paralizador También a Gloom Tampoco igual Porque ahorita lo vamos a matar De un De un Sidebeam Viento Plata Si no es que se muere del Viento Plata Que no creo Porque golpea a ambos Así que Ouch Ah no No golpeamos Pues menos mal No nos quedamos paralizados Hoy ya se va a que aguantar Hasta que se muera Y el Maiz Por el Tóxico Quien le pide Lo mata probablemente Bueno A Umbreon creo que lo aguanta Pero a Espeon no Sobre todo Si es crítico Le hizo como 3 de Vida Más o menos Creo que no se queda paralizado Digo No se golpea Así mismo Adiós Umbreon Ok Viento Plata Esa parte que te puede subir Todas estadísticas Uy buen crítico Fluffy Nos quedan Nos quedan los Pokémon Así que ahora Si hay que ir a curarnos En este momento Que no va a haber Una tercera Así que Tocaba con el tipo Que está ahí En la prisión Ey Ey Soy yo Silva Ni idea Descubrí que Ellos están trayendo Pokémon Shadow A pirita Desde aquí Es todo lo que Descubrí antes de que Me capturaran Pero Encontré también Este objeto Un momento Nada Y conseguimos El disco R Con esto Ya podemos hacer Todo lo que Necesitamos hacer Pero primero Vamos a ir a Otelito A curarnos Imagino que Te podrán Curar en el Coliseo Creo que Para allá vamos Pero tengo Mido de que De que no O de que Me quieran agarrar Al golpes Antes de llegar Al Al Coliseo Así que El disco Hacemos el disco F Para hacer que El 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 ovni este Se mueva hacia adelante O queremos ir hacia el derecho Vamos a intentar Vamos a intentar ir Por la derecha Primero Para eso Si vienen estos discos En realidad Solo para Ya no se puede cambiar Pues nada Si había algo A la derecha Ok Nada que Nada que decir Aquí Bienvenido a la tienda De hierbitas Estos son Objetos más baratos Normalmente Pero que Aparte de que te Curan en el Pokémon También le bajan La amistad que tiene contigo Su felicidad Así que A veces no es recomendable Usarla Aquí me falta mucho Porque nos da igual Que tengan buena felicidad O no No hay nada que Implique Que necesitemos Un cierto lado De felicidad Salvo para Los Pokémon que pusieron Por ella Pero como ahora Tenemos retroceso Ni nada por el estilo Pues no nos viene a cuenta Vamos a intentarlo Una vez más Vale Se puede Se va a mover esta vez Hacia la derecha Nos falta el disco L No se donde se consigue Pero Vamos a ir hacia la derecha A ver que encontramos Aquí Es que ya veo Que hay un objeto Pero como digo No tenemos el objeto Necesario El disco necesario Pues aquí lo conseguimos Ah pues ahí está La de Venus ¿No? Ok Estamos todos listos Para La transmisión Vaya lugar más feo Disco F Disco L Camero raro No Tan mal Probando 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 La lluvia De truenos No se que Ustedes dos Sus caras Ustedes son Los que están En la lista negra De los Altos mandos Como nos encontraron No es importante De agarrar a golpes Hostia Yo creí que Para Agarrarme a golpes A Lady No sabía Que competir En el torneo Pues nada Batea final Nivel 45 Poca broma ¿Eh? Killava y Hombreon ¿Qué le pasaba? ¿En qué momento Quité a Espeon De la kill? Vamos Vamos Hombreon Confiamos en ti ¿Cómo puede Dicturar Hombreon? Buen daño Está bien Aceptable Rayos Enamoró a killava Atracción Pero falló Porque ya está enamorado Y flinchamos a bonet Buenísimo turno Prácticamente un turno gratis Pero vamos a perder Un turno ahora Con el cambio de killava Porque está enamorado Delcari Se pone a quagsire Que tiene Pues que es hembra Así que no le afecta El enamoramiento Vanette fuera Que es un Pokémon Proligroso Recuerda que El tipo El tipo fantasma Es tipo físico En esta generación Y Vanette Tiene buen ataque físico Blyplum Shadow No me pareció Pero no Doble fibra Ouch Este de Voy a meter Blyplum Un mega absorber Y me va a matar A quagsire Pero no lo puedo cambiar Porque no tengo nadie Bueno killava Supongo Pero le va a caer Un Jhin Impacto Y Risa no me va a dar Doble filo Quise decir No hay Jhin Impacto Dos amores que killava No va a poder hacer Nada Contra Contra Con esto Un problema menos Doble filo Magia contra Umbria Ahora contra killava Ostia Tira de nada Tal cual Adios killava No es mejor que lo aguantes Si es poco eficaz Tal cual Bien hecho killava Nadie esperaba nada de ti De todas formas Tanqueaste el daño Al menos Realmente killava Para enfrentarme a Adol Tendría que Tendría que Participar en el coliseo Supongo que el coliseo Entonces es como Algo secundario Focus a Bipro Bueno Focus nos Vamos a confundir A Delcari Para que No se estén Molestando Wow Tray de confundir A Bipro En realidad Es claro Tiene Delcari Y doble filo Y aparte Que tiene doble filo Tiene stab Porque tiene Pues me gusta Como hace su También tiene atracción A Bipro Rayos Que asco De juego No Tendría que Y se muere Del veneno Ahora Voy a intentar Voy a usar reflejo Porque reflejo No me va a impedir El enamoramiento Y voy a confundir A Bipro Por si acaso Los doles El enamoramiento Solo te impide Atacar De quien Estás enamorado Como el reflejo No ataca No hace daño No debería afectar Confundido Para que deje De estar molestando Dica Ahí está muerto Así que me da igual Lo que haga Aparece su reflejo Así que El daño va a ser menor Wow Que bueno que su reflejo Porque si no Después se murió De un golpe El reflejo Divide el daño Que recibes Así que si me quito La mitad de la vida Si pica que era One hit Stilix Miren que todavía Tengo a Quax Ahí en el equipo Es roca tierra O roca acero Es acero tierra ¿No? Stilix Esto puede ser un problema Tengo que intentar Pegarle a Viper Antes de que ya mate A mi Vamos espion Bien No lo voy a matar Pero a menos Le va a quitar Mucha vida Ah Se murió Oh Que interesante Forma de morir Y suicune Shadow Shadow Cada uno va a tener Uno de los perros Legendarios Ya perdí a Antei Pero Hay un suicune Aquí Con nosotros Confundido Y te golpeas No Muertos todos Hasta el suicune Creo Bueno Lo aguanto bastante bien Umbreon Te meo tanques ¿Van a intentar Capturar al suicune? Es que no sé Si me convenga Si no tengo Si no tengo cuidado Me va a matar a todos De hecho Me va a matar a todos Con el terremoto Ahora No fue buena idea Meter a No fue buena idea Meter al Fluffy Pero ya no lo puedo sacar Opción uno Opción uno Lo thunderwebeo A suicune Para bajar su velocidad Y hacer más fácil La captura O lo detoxico Para hacer más fácil La captura Y si no lo puedo capturar Que se muera Yo creo que No puedo jugarme la No puedo jugarme la A capturarlos Sinceramente Los legendarios Tienen muy poco Rasgo de captura Aunque los esté robando Voy a ir full atacante Y si me da tiempo A capturarlo Bien Si no Pues mira Porque tal vez Tengo el problema De que haya un Steelix A su lado Que va a matarnos A todos Con terremoto Ahora mismo Incluido Soy cool Amigo que se golpe Es que para Para Steelix No tengo nada Directamente Según yo Coto Después baja La velocidad Y no me sigo Bajar a adversar Steelix Porque por si Ya es lento Voy a intentar Lanzar una ultra No va a funcionar En lo que me mata En lo que me mata El como se llama El fluffy Y entro con algo Que pueda pegarle Steelix No tengo nada Sinceramente Porque Aunque puedo usar Excavar Que hace Buen daño Bueno Buen daño No va a hacer daño Sinceramente Steelix Tengo el tema De que Voy a pegar A directamente El tipo El tipo Acero En esta generación Ya resiste El tipo Siniestro O sea Todavía resiste Es a partir De quinta Cuando salió Aguislash En sexta Cuando Aguislash Le estaba rotísimo Que le quitaron La sexta O séptima Que le quitaron La resistencia A siniestro Porque Aguislash Le estaba rotísimo Y hacerlo Inmune Al siniestro No hay money Hacerlo Neutro Pero lo puedo Echar para atrás Así que Supongo que menos da Uy no No modifique No hice el bug De la pokebola Tengo 6 Que más da La primera Que no diría Debe matarlo Cuando tuve la oportunidad Voy a repetir Para siempre No haberlo hecho No No recibí nada de daño Flinchealo O que se pegue O que se flinche A uno de los dos Bien Así es la que se muera Solito Eso es más lento ¿No? Tengo que voy a intentarlo Último intento Que le doy Al este Bueno Ahora vamos al último En realidad Si ese terremoto Si en algún momento Logra usar terremoto Steelix Va a matarme a Fluffy Y también se va a matar Suicune Quizá no lo mata Pero le va a bajar Mucha vida Adiós Fluffy Lo hiciste bien Te paraste a afrontar A un legendario Y le dijiste Aquí estoy Tu hombre No Te echan para atrás Quisiera excavar Con Con Quagsire Pero El terremoto te hace doble daño Si usas excavar Entonces no me compensa Bien flincheado Como debía ser Se acabó el reflejo Ahora si ya me van a matar Se acabó Se acabó lo bueno Pégate Shadow Rush I made it Porque sabe que me va a matar Que voy a matar Con un patado Asfalto alta Al Steelix Imagina que no movería Es clave No puedes fallar La patada Si ya se hace la animación Es porque Hostia no lo hizo Nada de vida ¿No? Bye 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 Ah no Se golpeó Tengo que matar Tengo que matar al Suicor Último intento que le doy Bueno Voy a pegar Meditid Intentar Dije Se va a matar Venimos Le pegué pensaba que se iba a golpear Pero ya se murió con esto Ahora si Aparte le hago Para no errarle Le hago crítico Adiós Adiós Mofa Uy bien Mofa hasta que no era Steelix Tienes que mofar a A Omron Para que no te confundía de nuevo Creo que es relativamente Recomendable Este de Robar a los Pokémon legendarios Estos Porque si no Al final del juego Cuando te enfrentes a los 3 seguidos Te van a sacar a los 3 legendarios seguidos Creo que eso no es Muy buena idea ¿No? Ya está hecho esto Pero bueno Ni modo Se hace de la vida Pobre Steelix Ya no me voy a usar esto No me voy a jugar de nuevo Umbreon Está rotísimo Sinceramente O sea No tengo nada más que decir Estoy tan feliz De no haber estado en streaming Lo siento menos Pero si estás en streaming Oh no Lady Bain nos fue derrotada Huyan Me vengaré Conseguimos Un archivo de IN Lo leemos Si por qué no Reporte final Algunos documentos interesantes En el proceso De currificación Hay muchas formas De causar Que la apertura De la puerta del corazón Y bla 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 Depende Diferente Depende De la naturaleza Original del Pokémon El proceso De la prolificación Los archivos de Pokémon Recuperan sus movimientos Y su naturaleza Original Con el proceso Original De prolificaciones Completo El Pokémon Recomsigue Todo el funso De experiencia Todo eso ya lo sabemos Porque ya lo hicimos O sea Para qué quiero saber Esto si ya lo sé Master Ball 45 Atracción Wow Me acuerdo Cuando en los juegos De Pokémon Te daban Terremoto Rayo hielo Aquí te dan Atracción Ladrón Finta ¿Qué pasa? Yo le diría De acudarme ¿No? Esto lo queda Abrir Abrir ¿Dónde estoy? Niña Quítate Porfa Creo que me quiere Agarrar algo A ese tipo De aquí Cuando le Nos vendrá Un Pokémon Shadow Mejor Espera Sentado ¿Estás Con buena onda? Discúlpeme Señor Digo Discúlpeme Compañero Se está Está Esto de los espías ¿Es verdad? Sí Oh Pero no tema Mi macujita Va A solucionar El problema De Raiz Ok Estamos en el Coliseo ¿Me acuerdas Mi Pokémon por favor? Al final El poder Del Kokoro Nada le gana Vamos a aprovechar Para guardar La partida Una pena Que pediamos A otro Pokémon Legendario Más Tengo que ver Que todavía Tenía yo El surf De De Quagsire Tal vez Tal vez podría Haberme Haber intentado Voy a conseguir Una vez más Voy a ir primero Por este otro camino Por los loles Nada igual Vale Recuerdo esta parte Recuerdo esta parte Tengo a estar No Tengo a ser ¡Gracias!